¿Sabías que los bomberos no tenemos ART? ¿Sabías que si algo nos sucede en actos de servicio, nosotros y nuestras familias quedamos desamparados? ¿Sabías que somos servidores públicos y el Estado no nos responde? ¿Sabías que dicen que los bomberos no podemos tener ART porque no cobramos sueldo? En tu casa, en la calle, en tu barrio, cuando salís de vacaciones, ante cualquier emergencia, los bomberos siempre son los primeros en responder. Hace 10 años que la ley ART está aprobada en la provincia. Es el Estado quien debe garantizar este derecho, pero hasta ahora no lo hizo. Un seguro que solo nos cubra gastos médicos no nos sirve. Necesitamos una ART que nos dé una cobertura total, como cualquier trabajador. Sumate. Subí tu foto. ¡Azulados! 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 ¡Azulados!